Música 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 ¡Hola, cositas guapas! ¿Cómo vais? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí al fin con Ico en la ruta de Carl. Aún para todos vosotros, por supuesto. Como bien he visto, mucha gente ha estado muy contenta con lo que es en plan... ¡Ah, Carl, por fin! ¡Yay! No me quiero ni imaginar en absoluto cuando llegue el momento de Leo. No sé, yo se lo digo. Pero bueno, estamos aquí al fin con Carl. Se supone que nos va a ayudar con el proyecto. El proyecto aquí presente desde el inicio de la historia. Así que vamos a ver cómo puede surgir esta curiosa situación. ¿Cómo puede terminar? Solo hay una manera de averiguarlo. Espero que estéis preparados, cositas guapas. ¡Veamos! Sí, esto lo conocíamos. Pero entonces yo salí con Leo. Pero cuando... ¡Ah! Bueno, queriendo decir... Pero entonces al salir con Leo cambiaron las cosas. Mirando hacia atrás, creo que Carl estaba de alguna manera descontento con esto. Estaría celoso. Podemos observar unos cuantos cuando hayamos terminado aquí, si quieres. ¡Ah, seguro! Eso suena como una... Como una cosa que haría una vieja persona, pero tengo curiosidad. ¡Lo encontré! Carl desliza dos, eh... No sé... Poses de plástico y veo... Historia escrito en lo alto. ¡Ayúdame a llevar uno! Carl levanta lo alto de una y empieza deslizándola de vuelta desde delante. Me recuesto y levanto la segunda y estoy sorprendido de cuán jodidamente pesado es. ¡Sale guap! Estoy preocupado por no sacarlo fuera del suelo por unos cuantos segundos, pero me la sale... Arreglo después de un rato. Si la pila de Carl es tan pesada como la mía, entonces él es una jodida bestia. Siendo capaz de levantarlo y llevarlo de esta manera. ¿A quién tiene fuerza? Estoy rígido después... Voy justo detrás de él. Casi cierto de que voy a ser el primero en dirigirme en la pared. Una vez que llegamos de vuelta cerca de las escaleras, me agacho para colocar hacia abajo mi pila. Y esto es cuando veo una araña enorme colocándose en la cumbre. ¡Ay, Dios! Toma por medio segundo para que yo me dé de cuenta de la negra forma y las piernas delgadas. ¡Oh! ¡Oh, joder! ¡Oh, fuck! Grito y dejo caer la pila. Y antes de que lo sepa, estoy a medio camino hacia atrás desde donde vine, jadeando y temblando. ¡Joder! ¿Qué sucedió? Tiemblo e intento levantar mi voz. ¡Una puñetera araña! Dios, aquí todo el mundo necesita lavarse la boca con jabón. ¿Qué? ¿Realmente estás asustado de una de estas? Tío, por un segundo pensé que mi hermana vino a casa y entonces fue asesinada. ¡Me dijiste que no había ninguna! ¡No dije eso! Solo dije que les echamos spray. ¡Solo deshazte de ella! Hacia este punto me he arrastrado un poco más cerca de la parte de la luz y puedo ver a Carl sonriendo a la vez que él se recuesta para mirar hacia la cumbre de la pila. ¡Guau! ¡Tiene bebés en su espalda! ¡Lol! Mi cuerpo da un violento e involuntario espasmo y agito mis palmas como una jodida niña. ¡Para! Él mira hacia mí con esta estúpida sonrisa aún en su rostro. ¡Guau! Eso fue gay, pero en serio. Tiene un montón de pequeños bebés en su espalda. Creo que es una araña lobo. Juro que voy a pasar el infierno si él no para de hablar. Cubro mi rostro. ¡Por favor! Vale, vale. No sabía que tú estuvieses tan asustado de ellas. Deberías probablemente comprobarlo. Considerando que casi... Que casi chocó mi coche dentro del garaje de la casa de mis padres cuando una araña se arrastró fuera del aire acondicionado. Él tiene probablemente razón. ¡Sólo mátala! ¿Por qué haría esto? Observo a la vez que él titubea la pila hacia un lado. No va a herir a nadie. Quiero decirle que estos bebés solo van a crecer en miles de arañas lobo más gigantes. Pero me doy cuenta de que solo saldré como un jodido sediento de sangre. Así que muerdo mi labio a la vez que observo el punto negro irse fuera dentro de la oscuridad. Paso hacia Carl, abrazando mis hombros a la vez que intento controlar los escalofríos recorriendo a través de mí. Ahora voy a volverme paranoico todo el tiempo de que va a regresar para acogerme. ¡Oh, vaya! Carl acaricia mi espalda cuando permanezco cerca de él. ¿Sabes? Ellas de hecho limpian muchos de los otros insectos que vienen dentro de la casa. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, bueno, preferiría estar cubierto en hormigas que en arañas. Es claro que él está intentando no reírse de mí a la vez que él empieza levantando su pila. En lo alto de todo hay unas cuantas imágenes y bajo estas hay unas cuantas cajas de cartón más. Me doy cuenta de que las cajas están en otra pila, manteniendo mi ojo fuera de cualquier punto negro que podría saltar hacia mí. ¡Dosh! Esta podría estar llena con insectos enredados en la ropa o en el papel. Carl lleva su pila hacia los pasos para que él pueda caminar hacia ellas y les sigo. Así que, ¿cómo crees que tú usarás estas cosas? Desenredo una funda más pequeña y miro hacia el bolsillo, hacia... Oh, perdón, perdón. Hacia el reloj de bolsillo dorado, debajo. ¡Guau! Bueno, no estoy totalmente seguro. Depende de lo que encontremos. Podríamos firmar unas cuantas cosas. Hay una banda de papel atada hacia la cadena con Robert Hendricks escrito en ella. ¿De quién es esto? Carl le da una mirada. Ni idea, probablemente de un... De un tacharatí o... De un tacharatí o algo. Enredo el reloj de bolsillo y busco dentro de la pila para sacar otro objeto. Hay algo realmente chulo sobre las cosas viejas. Mi mente se pregunta quién podría haberlas hecho, quién las compró... ¿Y cuánta mierda deben de haber visto? ¡Buena pregunta! Esas son buenas preguntas, en parte. No lo voy a negar. A mí siempre me da curiosidad también ese tipo de cosas. Sobre todo porque luego las cosas que tenemos probablemente acaben pasando a las siguientes generaciones. Yo al menos espero que mi colgante, que luego se lo daré a mi amor cuando venga y demás pase a las siguientes generaciones que serían nuestros hijos y ese tipo de cosas. Bueno, dejemoslo estar. La historia era mi primera opción para ser la prioritaria, pero... Pero papá puso un estof hacia estas... Hacía esto muy rápido. Saco varios otros objetos, muñecas, una pipa, monedas y otro reloj de bolsillo. Siento como que esto es merecedor de mucho dinero. ¿Por qué ellos no lo venden? Probablemente, pero es cosa de familia. Y sigo pensando que ellos quieren hacer un museo. Él da un incomod... un incomoda tos. Además, ya tenemos bastante dinero. Eso también es verdad. Él tiene una funda abierta, mirando hacia fotos en blanco y negro detrás del plástico. ¡Ey! Este es él, ¿cierto? Él apunta a una imagen de... De una apariencia dignificada. Con los pulgares en su cinturón. Vistiendo uno de estos sombreros de copa alta. Un zorro permanece cerca de él en una pose similar. Puedo ver un pedazo de papel amarillento colocado detrás de la foto y atado a ello. James Hendrix. Yep, definitivamente es él. Y John Beguile. Ah... Ese es el último... el último nombre de Gina. ¿Qué? ¿Qué? El teléfono de Carl empieza zumbando y él gruña a la vez que se recuesta hacia atrás para sacarlo fuera de su bolsillo. ¡Ey, mamá! Ayudando a Chase con su proyecto. No, yo... por supuesto que no. Miro hacia él, pero él se levanta y se desacertará hacia sus pasos. Mirando de vuelta a la fotografía, me pregunto si es solo coincidencia, pero no lo creo. La familia de Gina ha estado en ICO desde el comienzo también, así que este tipo definitivamente tiene que estar relacionado de alguna manera. ¡Guau! Tomo una imagen de la fotografía con mi teléfono. Se la mostraré a Gina más tarde y preguntaré si ella conoce algo sobre esto. Guau, 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 guau. Yo decía yo... decía la gente que las rutas de Carl y Leo eran intensas, pero no me esperaba tanto. What the fuck? ¿Hacer esto sin un coche? Carl levanta su voz a la vez que miro hacia arriba de sus pasos, preguntándome si debería cerrar la puerta. Escuchándole furioso, de esta manera no se sentía bien. Sus padres eran siempre duros con él, pero supongo que ellos tenían sus razones. Paso los siguientes 20 minutos buscando entre las pilas, intentando tener cuidado de no romper nada. Decido que he tenido suficiente y coloco todo de vuelta hacia las pilas, alineando las cosas y cogiendo una a través de los pasos desde que no tengo ninguna otra parte donde ponerlas. Por el momento que regreso al actual desván, Carl se ha ido. A la vez que me aproximo a la habitación de Carl, lo huelo antes de siquiera abrir la puerta. Oh vaya. Él ha reciclado su cama. Él está recostado en su cama, con un brazo colocado sobre su rostro. La gran ventana está sobre él, abierta. Vaya. Las ropas están desperdigadas por todo el suelo, junto con unas cuantas botellas vacías y balls. Cada rincón de las paredes está cubierto con pósters que recuerdo, junto con unos cuantos en el techo. Vaya. Cargastas de libros alineados en la pared opuesta, llenos con cómics y juguetes. Él levanta su brazo a la vez que paso y sonrío. Lo siento por el desastre, tío. Es duro mantener todo limpio cuando mis padres no están aquí para gritarme sobre ello. Bueno... La vaga y destrozado sonido de su voz ha regresado llena de fuerza. Sus ojos son distantes. Está bien. ¿Estás tú bien? Él gruñe ruidosamente. Tío, estoy más que bien. Desde que no hay ninguna otra parte donde sentarse, termino sentándome a los pies de su cama. ¿Te dejan fumar aquí? El olor en su habitación es permanente y viejo, como el de paredes que han sido bañadas con el olor varias veces antes. ¡Oh, vaya! Ellos se rindieron intentando detenerme. Mejor estar en la casa, más que salir y ser atrapado por algún policía afuera. Ellos solo me hicieron prometer que... Que ni siquiera alguna vez lo intentaría algo más duro. Eh, buena idea que ellos no saben que... Que ya he intentado penes. ¿What? Él pone un poco de énfasis en la K. Como una... A la vez que la mala broma parece solo dejarse caer bajo su hocico. Ah... Me recuesto hacia atrás de la cama y es esto cuando me doy cuenta de su... De su pantalla. Solo a unos 48 flujadas. Está encendida con una lista de fichas de vídeos colocadas en ella. ¿Qué estás viendo? ¿Mmm? ¡Oh! Cargoña a la vez que se sienta y busca por... Por un... Por un mando de juego. Nuestras viejas películas caseras. Iba a mostrarte algunas de ellas. ¿Qué tal sobre un cumpleaños? ¿Oshika? ¿Seguro? Él busca bajo la lista. Entonces se detiene cuando llega a octavo cumpleaños de Carl, lo imagino. Está colocado y presiona Play. El fondo estaba... El jardín trasero estaba una hora antes colocado en la pantalla. Excepto que ahora una larga mesa se coloca en medio del parque, junto con una gran masiva casa. Y no solo una gran casa, pero una gigante. Una de dos pisos en que encontrarías, a un estado justo. El vídeo... La hora del vídeo está colocada en abril... 19 de abril de 2002. ¿What? ¿En serio? Joder, recuerdo esto. Hay sobre 20 niños, mayormente en la casa. Y la mayoría de quienes he olvidado. Pero ahora mismo la cámara está haciendo zoom en el Carl de 8 años. ¡Aww! Él está fastidiando con una pistola... Con una pistola Nerf. ¡Oh! La clase que ningún niño alguna vez obtendría porque... Porque son maldita mente caras. Y esto es cuando... Cuando mi yo, de 8 años, entra en escena. Aguantando una pistola Nerf mucho más pequeña. Sus padres me dieron toda una bolsa de cosas buenas ese día. Tenía juguetes en ella que no podría haber sido capaz de obtener en mi propio cumpleaños. ¡Lol! Mi ser niño pone la pistola en la cabeza de Carl y aprieta el gatillo. El dardo salta hacia uno de sus cuernos. ¡Oh vaya! Específicamente recuerdo este momento. Había pensado... La sución al final del dardo ibas a quedarse atascado. Pero por supuesto no lo hizo. El audio estaba lleno con profundas risas y charlas. El padre de Carl... Con padre de Carl detrás de la cámara. Tú eras un gilipollas de vuelta entonces. ¿Qué? Tenía 8 años. Aún así tú soplaste mis velas. Oye, eso está muy mal. Oh, sí. Él me tenía muy molesto sobre esto. Empiezo a calmarme y sonrío. Ha pasado mucho tiempo desde que he observado una película casera y he olvidado lo dulce que es tener este método de mirar hacia atrás. De alguna manera me gusta cuando me quedo paseando a través de las viejas imágenes en mi teléfono. Mi ser más joven está intentando ayudar a Carl con la pistola. Levantando el barril y mirando en la apertura. ¡Cuidado! El niño Chase empuja su cabeza de vuelta con un golpe a la vez que el padre de Carl grita. Entonces murmura detrás de la cámara. Veamos cuánto le lleva a engañar a Carl a trazarlo con él. El padre de Carl suena exasperado, pero con buena naturaleza. A pesar de que sigue haciéndome sonrojar un poco. Ahora soy conocedor de cuán advertido Jean estaba sobre yo tomando ventaja de su hijo. Nuestra lucha con las pistolas Nerf tiene la atención de otro niño aún así. ¡Oh! Mi respiración se atrapa en mi garganta a la vez que Sidney balbucea. Puedo escuchar a Carl tensándose cerca de mí también. Y él empieza a recostar el mando del juego. ¡Y aquí viene el niño de mamá! El disgusto en la voz del padre de Carl me deja en shock. Y escucho a Carl suspirar una maldición cerca de mí a la vez que él desliza el mando. Sidney alza su mano y empuja lejos la pistola de Carl tal a la vez que él mira hacia ella sonriendo. ¡Ey! De repente la imagen se retuerce de vuelta hacia el menú de fichas y ambos nos sentamos ahí en silencio por unos cuantos segundos. Lo siento, yo supongo que olvidé esto. Por supuesto, Sidney iba a ser parte de esta fiesta, pero honestamente lo habría olvidado también. Si había alguna parte para perfectamente arruinar el humor, esta había sido. Miro hacia Carl y le veo mirando hacia abajo del control del juego, con las orejas bajadas, con el interior rojo. ¡Ey! ¡Está bien! Quiero decir, quizá es una buena cosa para ver... Mi padre no sabía que él diría esto. Preferiría no haberlo averiguado qué más se le habría dicho. ¿O sí? Miro alrededor intentando encontrar algo, cualquier cosa para distraernos de lo que acaba de suceder. Mis ojos caen en las estanterías, aguantando... Aguantando la librería de juegos de Carl. ¿Quieres jugar a un juego? Justo como en los viejos tiempos, a la vez que hacemos cooperativo a través del castillo de invierno. El hecho de que él sigue teniendo las viejas fichas guardadas de cuando estaba en la universidad, hace todo más nostálgico. ¡Oh, vaya! Estoy muy metido en ello que se vuelve oscuro fuera sin que yo ni siquiera lo sepa. Y muy pronto estoy... Estoy mirando hacia el cielo púrpura relucientemente. Es casi la hora de que regrese. Carl suspira y pausa el juego antes de estirarse y dejar caer el mando en su cama. ¡Oh, vamos! ¿Seguro que no puedes quedarte? No lo sé, no tengo nada de ropa o cepillo de dientes. ¿Podemos ir a pasear y cogerlos? Carl parece bastante determinado a dejarme quedarme y no hay razón por la que no pueda, así que... ¡Acepto! ¡Oh, vaya! ¡Genial! Vale, vale. Sí, podría ser divertido. ¡Sí! Carl parece feliz y casi aliviado. Será justo como en los viejos tiempos. Eran abiertas sus mangas. Y hablando de los viejos tiempos, ¡hagamos una pizza! ¡Oh, pizza! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Te amo más! ¡Yes! ¡Pizza, pizza, 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 pizza! De repente he sido atrapado por el entusiasmo de Carl. Vamos a la enorme cocina y saco una pizza congelada de la nevera y mientras se hornea, nos sentamos en el mostrador y hablamos. Hacia este punto, el tema... El cambio de humor se ha levantado en el rostro de Carl y él está animado y excitado de nuevo. Deslizando una de las herramientas de mostrador. Por primera vez en casi 10 años. Estoy contento y excitado de una manera que solo podrías obtener cuando tú vas a una fiesta de pijamas. Eso lo hace ser un poco más animado cuando él saca algunas cervezas, pero estoy feliz de tener un poco... Y nos dejamos de llevar a la vez que hablamos sobre las pasadas pijamadas, como llamamos así. Bastante pronto nuestra permanecencia entra en el presente y esto es cuando la conversación se ralentiza un poco. Carl está teniendo menos que decir. Intento cambiar de tema para decirle que él debería regresar a la escuela. Él solo sonríe y agita su cabeza. Ah, vaya. Tres horas más tarde, ambos estamos acostados en la cama de Carl. De la cabeza a los pies. Habiendo solo observado unas... Observado una película de acción de mierda. ¡Oh, guay! Lo típico de esas cosas, ¿no? You know. No terminamos saliendo para coger mis cosas, así que estoy solo en mis botsers. Placenteramente... Añado y zumbado. Ay, Dios. Escucho la respiración de Carl y miro bajo mi pecho hacia él. ¿Qué pasa? Él mira hacia mí y tiembla. Nada, solo pensando. ¿No debería tener una ropa distinta para esta ocasión? I don't know. Teniendo en cuenta de que vamos a dormir, I don't know, don't know, so don't ask me why. ¿Sobre qué? Durante nuestras pasadas fiestas de pijamas, Carl habría siempre tenido miedo de ser el último en caer dormido. Él intentaría mantenerme hablando, dando vueltas en lo alto de mí y a veces solo tirando mierda hacia mí. Me pregunto si esto es lo que él está haciendo ahora. No sé, ¿la vida? Eso es mucho sobre lo que pensar. No de mí. Miro hacia él de nuevo. Él está aguantando una palma hacia arriba, mirando a través de sus dedos hasta el techo. Solo estás averiguando cosas. Carl coloca su brazo de vuelta sobre su cabeza, soplando un suspiro. No estoy averiguando las cosas, tío. No digo nada. Está bien que él esté buscando para llegar hasta mí, pero no estoy seguro de que pueda ofrecer algún consejo que él no haya escuchado antes. Solo... Solo desearía que pudiese haber hecho algo. Pienso por un momento. Has hecho más que algunas personas que conozco. Quiero decir, tu arte es genial. Tú fuiste a la escuela, incluso si tú la dejaste. Y tú estabas trabajando mientras... mientras pudieras. Hay mucha gente ahí fuera que no pueden ni siquiera decir esto. Carl ríe, pero es una... Pero es una clase triste de risa. Trata de decir eso a mi madre. Ella siempre tiene algo que hacer. Siempre quiere hacer algo. Solo... Solo no siento esto. Él torce su cabeza hacia mí. Desearía que lo hiciese, Chase, pero solo no puedo. Su voz se atrapa en su garganta. Y timblo un poco en la cama y pretendo no darme cuenta. La cerveza que habíamos tomado es definitivamente parcialmente la culpable de esto. Él torce su rostro hacia la pared. Aún así, y... Estoy culpablemente aliviado de que cuando él habla de nuevo, su voz esté bajo control. Solo desearía que no fuese solo un maldito... Una maldita molestia para mí. Solo salir afuera, ¿sabes? No lo sabía, pero asiento de todas maneras. Incluso si él no puede verme. Él está esperando por que yo diga algo aún así. Así que aclaro mi garganta. Si tienes un problema... It's fine. Oh, what do I say? ¿Qué digo? Porque, a ver... No es tampoco como el mayor fin del mundo. Tampoco es como que lo sea. Pero también lo logro entender. Así que... Oka. Oka. Soy un poco lerda. Vale, me... Vamos a ver. Vale, vamos a probar. Vamos a ver. No lo tomes de esto de la manera equivocada, pero quizá tú deberías ir a un... ¿Terapeuta? Entonces finalmente tuercé su cabeza para mirar de vuelta hacia mí. Sus cuernos están malbuceando en la pared en alta voz. Ya lo hago. Pensé que solo me daría una píldora para hacer las cosas mejor, pero aparentemente tengo que de hecho hacer un intento también. Hombre, las cosas si no se intentan, hijo. Y yo estoy como que... ¿Esto no es por lo que te estoy viendo? ¿Para todo el asunto de hacer un intento? Bueno, buen punto. Río junto con él. Sí, puedo recordar que era de esta manera. Él me observa por unos pocos segundos. Así que es todo esto. ¿Son todos estos problemas que tú has tenido que conllevar ahora? Eso espero. Nos acostamos en silencio por un poco más antes de finalmente hablar. Escucha, probablemente regresaré unas cuantas veces esta semana para trabajar con esta historia. Bueno, ¿por qué no salimos y hacemos algo? Eso estaría genial. Sonrío, alegre de hacer a Cal sentirse mejor. Genial, planeémoslo. Cal pone su palma detrás de su cabeza y sonríe. Es genial que estés aquí, Chase. Es genial que estés aquí, Cal. Y no solo porque sea genial tener a alguien con quien hablar. ¿Por qué ha parado la música? ¿Ah? ¿Qué? 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 No. Esta casa está jodidamente encantada. ¿Qué? 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 No recuerdo haber caído dormido, pero es este momento que algo me despierta. Salto, entonces me acuesto ahí, intentando recordar dónde estoy. La casa de Cal. Esto es cierto. Miro hacia el techo, preguntándome qué hora es. No me molesto en mirar a mi teléfono aún así, porque ya estoy empezando a volver a caer dormido. Un sonido de arañazos desde... ...de lo alto de mí me hace saltar y elevar mis... ...mis codos, escuchando. Miro, y veo a Cal mirando hacia el techo, con los ojos abiertos. ¿Cal? Suspiro, y no estoy seguro de por qué. Él salta, entonces mira hacia mí confuso, como que él acaba de despertar. ¿Ah? ¿Estás bien? Sí, ¿qué ocurre? Yo... Yo creo que escucho algo. Sus orejas... ...se levantan. Yo no... Entonces sus ojos se abren. A pesar de que no escuche nada, justo entonces él definitivamente lo hizo. ¿Lo escuchas? Sí. Como sonidos de... ...rañazos de los que te hablé. ¡Sí! Él parece feliz. ¡Ja! Así que no estoy jodidamente loco. Ambos nos sentamos ahí y escuchamos por un rato. Pero suena como que se detuvo. Voy a ver que... De repente sus ojos se abren y su hocico se cae abierto en shock. Miro hacia atrás. ¿Qué? ¿Has jodidamente escuchado esto? Escucho, sintiendo el latido de mi corazón elevarse ahora, que Carl parece jodidamente aterrorizado, pero no escucho nada. No escucho nada. Carl, ¿qué está pasando? No oigo nada, Carl. ¿Qué diablos? ¿Qué? Una puñetera voz. Oh my gosh. El pelaje se levanta por todo mi cuerpo a la vez que escucho. Carl, por favor. ¡Stop! Pero nada, Carl definitivamente parece convencido, aún así. Así que escucho más duro. Oh fuck, no lo hagas a mí. No me hagas esto, estoy sola en casa y este tipo de cosas me aterrorizan. Solo empiezo a arreglarme las... a averiguar qué podría ser una voz cuando Carl se sienta cerca de mí y sale de la cama. Me siento yo mismo empezando a entrar en pánico. ¿Algún alocado... vagabundo entró en la casa? Carl sale del sofá. Vamos. ¿Qué? ¿Qué cojones vamos a hacer? Llamemos a la policía. No. Asegurémonos primero. Esto ha sucedido antes. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Él pone un dedo arriba de sus labios. Coge algo. ¿Qué? Sigo a Carl fuera hasta la cocina y él empieza a... a buscar a través de los cajones. Le sigo, abrazando mis hombros, sintiéndome un poco más frío ahora mismo. Con el sonido del metal deslizándose contra el metal, Carl saca un gigantesco cuchillo. ¿Qué? ¿Qué cojones? Tío, he estado escuchando esta mierda por los pasados meses y he estado demasiado asustado de ir ahí abajo, pero ahora contigo aquí... Él me desliza una sonrisa. Voy a averiguar qué cojones es esto. ¡Oh, fuck's sake! Aquí. Él busca en un punto entre la nevera y la pared y saca una escoba antes de... colocarla conmigo. La tomo lentamente. ¡Oh, fuck! ¿No era mejor una sartén? ¡No podrías haberme dado mejor una sartén! ¿Qué demonios se supone que hago con esto? Golpearle, vamos. ¡Pero! Carl empieza a bajar las escaleras y le sigo detrás, aguantando el palo de la escoba delante de mí como una espada. Nunca tuve nada con lo que golpear a alguien con un palo antes. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. ¡Oh, fuck! Una vez que llegamos a la pequeña puerta llevando hasta el espacio, Carl se pausa y ambos escuchamos. Está en silencio por un rato, entonces... ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Mierda! Carl mira hacia mí como que estoy loco, no reaccionando hacia el sonido para nada. ¡Shh! Él se recuesta hacia abajo con una palma en el picaporte. Mirando hacia atrás hacia mí, él me señala con sus ojos de estar preparado. Aprieto el agarre de la escoba como un salvavidas a la vez que espero para que él abra la puerta ahí cuando él lo hace. ¡Oscuridad! ¡Mierda! Dios, what the fuck? ¡Por favor, estoy teniendo miedo! Así que cualquier cosa que esté aquí abajo está solo deslizándose alrededor en la completa oscuridad. ¡Ay, Dios! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Ey! Cal dice inconvencidamente, el miedo es claro en su voz. Entonces, después de mirar de vuelta hacia mí... ¡Joder! Él salta hacia abajo del espacio, desapareciendo en la oscuridad. ¡Please, Cal! ¡Oh, fucking dammit! Me arrasco al filo de los pasos, intentando retocerme en la oscuridad. Escucho a Cal hacia la derecha, precipitándose y maldiciendo. Esto es cuando la luz fluye en el espacio. ¡Ay, Dosh! Rápidamente voy a acertarse hacia los pasos, sabiendo que cualquier cosa que esté aquí abajo va a intentar escapar. Estaría corriendo justo hacia mí. Finalmente tengo un momento para atrapar mi respiración, permaneciendo a varios pies detrás de Cal a la vez que miro alrededor, con la escoba preparada. ¡No hay nada aquí! ¡Qué cojones! Con lo suficientemente seguro, el espacio parece vacío. No hay ningún lugar donde ocultarse tampoco. ¡Qué demonios está pasando, Cal! Pero él no responde. Él está mirando hacia las filas. ¿Pusiste las filas de vuelta? Miro hacia abajo y las filas se han ido. Miro de vuelta donde ellas estaban originalmente, y lo suficientemente seguro. Ellas permanecientemente permanecen ahí cuando las encontramos. Yo, honestamente, no lo recuerdo. ¿Las moví? Quizás sería algo que habría hecho. Lo intento, pero solo no puedo recordar. Oh, for fucking me. Quizás... Tío, vamos. ¡Realmente no lo recuerdo! ¡Deja de presionarme, Cal! ¡Tengo miedo! Cal camina hacia adelante hacia la parte trasera, con las orejas levantadas, mirando a la izquierda y la derecha, a la vez que él saca su cuchillo. Empiezo a seguirlo, pero esto es cuando me doy de cuenta de algo hacia la izquierda de mi visión en el suelo. Mirando hacia abajo veo a algo gordo y peludo, rastrándose lentamente sobre la parte trasera. ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡No es el momento, Elise! Una gigantesca jodida tarántula. En siguientes pocos momentos hay una brecha, pero la siguiente cosa que sé es que voy arriba de las escaleras en mis pies y palmas, agarrando la franja de la puerta para levantarme. ¡Chase! ¿Qué sucedió? Le escucho corriendo detrás de mí, así que me doy la vuelta para advertirle. ¡Mira! ¡Una gran... una gran araña! La respiración sigue atrapándose en mi garganta. Creo que estoy hiperventilando. Sigo arrastrándome hacia la puerta, a la vez que Carl me sigue detrás de mí, con sus ojos abiertos. ¿Qué? ¡Vamos, Chase! ¡Esto es una locura! ¡No! ¡Enorme! ¡Una dorada! ¡De ninguna jodida manera! Ahora él parece excitado y se da la vuelta hacia el espacio. Me siento inubidado ahora mismo. Esto es demasiado que conllevar. ¿Qué cojones está siquiera pasando? ¿Por qué camino? Agitadamente apuntó hacia donde la araña estaba arrastrándose. Carl se retuerce, entonces camina hacia los pasos, mirando alrededor. ¡Con cuidado! Si fuese realmente una... una... rubia, no hay mucho por lo que preocuparse. Escuché que son de hecho bastante gentiles. Trago saliva y no digo nada. Mi cabeza se está preguntando y zumbando, la cual por alguna razón exactamente no se siente como que tenga algo que hacer con la precipitación de adrenalina. Es más como un dolor de... un mal dolor de cabeza. ¡Fucking damn it, Carl! Carl busca alrededor mientras... un rato más. Mientras me concentro en los pasos, asegurándome de que nada empieza a arrastrarse entonces. Ni siquiera me importa sobre el posible vagabundo más. Finalmente Carl regresa, aparentando confuso. Bueno, no hay nada. ¿Sabes? A veces ves mierda cuando estás realmente cansado. ¿Quieres regresar arriba de las escaleras? No hay nada ahí. Esto no puede estar sucediendo de nuevo. Miércoles. What the fuck just happened? What the fuck? Abro mis ojos lentamente. Ah, fucking damn it. La presión en mi cabeza me dice que... Que no me levanté lo suficientemente temprano con el sueño. No es realmente una sorpresa considerando que ambos estuvimos levantados hasta las 3. En nuestra propia aventura de fantasmas, unas pocas horas más tarde, no nos ayudó a las cosas. Oh, fucking damn it. Es verdad, la fiesta de cumpleaños. God. Fuck you guys. Escucho la campana y me doy cuenta de que... De que esto es lo que me había levantado. Oh, fucking damn it. Gruñendo busco mi almohada. Y siento alrededor por unos cuantos segundos antes de encontrar mi teléfono. El bulto que es Carl bajo las sábanas se... Cerca de mis pies ni siquiera albucea. Esto era la cosa buena sobre tener a Carl como un compañero de habitación. Él dormía como una puñetera roca. Mmm. No hice nada... No había nada que quisiese hacer y no tenía que preocuparme sobre él reportándome sobre R.A. Ni siquiera algo como pajearse o vaya. Eso solo sucedió unas cuantas veces aún así. ¿Qué? El conejo que estoy pronunciando ahora es una historia diferente. De nuevo la campana. Fucking damn it. Ah, madre mía. Miro a mi teléfono. Las 10 de la mañana. También me doy cuenta de que tengo 5 mensajes de texto y 2 llamadas. Todas ellas son de Leo diciéndome que están en su camino para sorprender a Carl para su fiesta de cumpleaños. Oh, fuck. Eso suena como lo reverso a una fiesta sorpresa. Miro hacia abajo, entonces juzgo la parte de Carl con mi pie. Juzgando por la rigidez y consistencia. Estoy bastante seguro de que es su culo. Oh, vaya. Él gruñe. ¿Qué? Oh, fucking damn it. Fucking god damn it. Verdaderamente no es lo que me esperaba para poner al final de un vídeo. No esperaba que llegaría a asustarme verdaderamente la puta visual novel de los cojones, ¿sabes? Pero Dios, no ha sido el mejor momento tampoco para ponerme a jugar. Tal vez, de todas maneras, cositas guapas vamos a dejarlo aquí, entonces. Muchísimas gracias por todo. Like, comentarios, cualquier cosa siempre de gran agradecimiento para mí. Yo siempre lo digo. No olvidéis en absoluto darle apoyo a mi amor. Por supuesto, siempre dejo sus canales en la descripción. Pero no os paséis de darle amor, que es mío. Y por supuesto, algunos amigos que están encantados de conoceros. Dadle apoyo también a Haru con la creación de su juego. Y nos vemos en un próximo episodio de Ico para todos vosotros. En la ruta de Carl. Os quiero mucho, cositas guapas. No esperaba que fuera a ser tan intenso. La verdad es que no. Os quiero. Bye. Hijo de la gran puta. Ahora voy a coger la puta sartén y voy a revisar mi casa porque no me fío un pelo. Pero he escuchado algo, hijo de la gran puta.